Cuba Información Vamos a recordar otra fecha en la historia de Cuba 5 de septiembre del año 1957 Tadeo, ¿qué ocurrió aquel día y qué se celebra actualmente en Cuba? Pues sí, el 5 de septiembre de 1957 se dio el alzamiento de las ciudades sin fuegos Es un hecho importante en la historia de Cuba porque para mí demuestra el fervor revolucionario que había en Cuba en esa época Hay que decir que si bien a partir ya de finales del año 56 con la llegada de Fidel a la Sierra Maestra con sus hombres que se empezó a luchar, sobre todo en la región oriental del país en la medida que fue transcurriendo ese año 57 ya en septiembre del 57 existía un sentimiento popular de arraigo y de apoyo a la revolución cubana y uno de los ejemplos de esto es precisamente que en Cienfuegos, que es una ciudad importante pero además una ciudad ya bastante cercana al occidente se dieron alzamientos de estas características y también hay que decir que no solo se alzaron bueno, los miembros de los movimientos 26 de julio y de la clandestinidad sino también que fue un alzamiento apoyado también sobre todo por la escuela de Marina la escuela de oficiales de Marina de ahí de Cienfuegos el hecho de que ellos se llevaran algunas fragatas y que incluso tenían la posibilidad de cañonear a las fuerzas de la tiranía pues, o sea, con el apoyo de la Marina y con el apoyo de las fuerzas que tomaron la ciudad de Cienfuegos dieron la posibilidad de que durante algunas horas llegaron a hacerse dueños de la ciudad y esto realmente fue un hecho importante en la historia del país después al final, pues volvieron a perder la ciudad pero incluso el hecho de haber podido dominarla durante aquellas horas y que se viera que tanto los militares como el pueblo estaba de acuerdo con la revolución y dispuestos a dar la vida por el proceso revolucionario pues eso fue sin duda un hito dentro de la historia de Cuba de esa época